Durante los próximos tres meses, un grupo de organizaciones de la sociedad civil trabajará en la recolección de al menos 100.000 firmas ciudadanas para demandar elecciones libres y transparentes en el país de cara a las elecciones generales de 2016. Para hablarnos de esta iniciativa, nos acompañan Marvin Gómez, presidente del Movimiento por Nicaragua, y Carlos Bonilla, del Movimiento Democrático Nicaragüense. Carlos Marvin, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches. Ustedes tienen el objetivo de reunir estas 100.000 firmas y según anunciaban hoy, presentarían ese paquete. Una vez que esté listo, a organizaciones internacionales, incluyendo la OEA. La pregunta es, ¿creen que hay posibilidades de que en Nicaragua haya un cambio real en el Consejo Supremo Electoral que le regrese la credibilidad al votante? Sabemos que la lucha no es fácil. Sabemos que tenemos enfrente un sistema que destruye la institucionalidad y el Estado de Derecho, pero creemos que vale la pena hacer el esfuerzo. Y ya nuestra meta es impulsar a la gente que se dé cuenta que el voto de la gente llegue a valer. Las elecciones libres y transparentes es fundamental en esta primera etapa. Luego de que podamos crear condiciones, se podría organizar y crear conciencia en la población para salir a votar masivamente por un sistema democrático que nos ilumine y haga los cambios como se hicieron en Venezuela y como se hicieron en Argentina en este año. Carlos, sin embargo, las elecciones van a comenzar o comenzaron ya con los pijinchados. El Consejo Supremo Electoral no ha convocado oficialmente al proceso. Este mensaje, de cierta manera, influye en el electorado, ¿no? Porque el electorado dice, bueno, estamos ante un Consejo Electoral que ni siquiera está cumpliendo con los términos y los tiempos de las elecciones. Principalmente creemos y apostamos a que el gobierno no ha convocado, primero que todo, porque quiere la abstención. Está buscando cómo la población no participe en elecciones. ¿Por qué la abstención? Porque ese es el escenario que necesitan para orquestar un fraude electoral de nuevo. Es por eso de que nosotros con esta iniciativa queremos comenzar a salir este 23 de diciembre, porque para las luchas no hay vacaciones y creemos que tenemos que seguir luchando todos los días. Nosotros no podemos descansar. Vamos a salir a las calles, a los distritos de Managua. Vamos a estar en la mañana visitando diferentes barrios, puerta a puerta, casa a casa, conversando con la población y sabemos que es un día feriado, que la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses pueden estar en su casa. Si lo hacemos un día entre semana, que son horas laborales, vamos a encontrar o las puertas a veces cerradas o personas que no son las cabezas de familia en esas casas. Pero creemos que el 23 de diciembre es un día muy importante, donde vamos a salir a hablarle a la población, explicarle, decirle por qué existe, por qué existe ese miércoles, por ejemplo, de protesta que se está dando, exigiendo cambios en el Consejo Supremo Electoral. Y por qué nosotros necesitamos elecciones libres y transparentes. No solo es salir a votar. Elecciones libres y transparentes significa prácticamente todo. Pues elecciones libres y transparentes y que respeten el voto popular puede generar grandes cambios en nuestro país. ¿Cuáles son las demandas que ustedes en el documento que presentaron públicamente hoy hacen a las autoridades? Primero, queremos la elección de magistrados nuevos en el Consejo Electoral que sean gente honesta, que respete la decisión del pueblo. Segundo, queremos una observación nacional e internacional, que el mundo se fije en la situación que estamos viviendo en Nicaragua. También tenemos como base fundamental, además de hacer los cambios, que tengamos el derecho de ir a votar libremente, que los nicaragüenses sean respetados. Queremos que la población en sí se sienta empoderada del derecho de ir a votar, que es un arma pacífica, democrática, lo cual tiene que ser respetado en elecciones libres, justas y transparentes. Queremos llevar también esto a las organizaciones internacionales, como la OEA, ahorita que tenemos al licenciado Almagro, que se han visto cambios ya en la organización. Que mantuvo una posición bastante beligerante en el caso de Venezuela, con las críticas que hizo directamente el presidente Maduro y a la presidenta del Tribunal Electoral. Queremos también hacer ver que el derecho de los nicaragüenses vuelva a valer como valió en los años 90. Uno de los puntos interesantes que ustedes demandan o exigen es que se dé la posibilidad a los nicaragüenses fuera del país a votar. Yo creo que todo nicaragüense tiene derecho, eso es un proceso democrático lógico, todo nicaragüense que ha sentido, que ha vivido, que ha estado en Nicaragua y que por ley tiene la ciudadanía nicaragüense, es un derecho ciudadano, cívico, poder ir a votar. Y eso es algo que hemos venido luchando desde años anteriores para hacer esos cambios. En los nicaragüenses hay estadísticas aproximadamente de más de un millón de nicaragüenses casi en Costa Rica y tenemos un 10% de los nicaragüenses que están distribuidos en Estados Unidos que tendrían derecho de poder ir a votar y elegir las autoridades. En ese punto de vista quiero agregar que el nicaragüense es tomado en cuenta solo en sus remesas, pero no es tomado en cuenta como un ciudadano y todos sus derechos. Hemos visto el sentir del nicaragüense en el exterior, la mayoría de países les da su cédula de identidad, no importa en los consulados donde estén, en el país que estén. En Nicaragua lo que querían inventar es una tarjeta consular, algo que no tiene significado y realmente si miramos cuántos millones de dólares son los que entran de remesas a los nicaragüenses que fortalecen la economía en este país, ¿por qué no darle una cédula de identidad y tengan derecho a votar? Mencionabas anteriormente los miércoles de protesta, hasta ahora se han mantenido o participan partidos políticos como el PLI, como el MRS, organizaciones de la sociedad civil y han sufrido bastante represión por parte de las autoridades y principalmente de miembros del Frente Sandinista. ¿Cuál crees vos, haciendo ya una evaluación del año, qué ha sido la importancia de este movimiento? Porque hay gente que dice, son 5, 10, 15, 20 personas que se manifiestan ahí. Sí, principalmente el miércoles de protesta se convirtió en una identidad, está institucionalizado. El miércoles de protesta es el día exclusivo y especial que el nicaragüense está saliendo a protestar y demandar sus derechos y creemos que ese primer paso de haber sido 5 o 6 que iniciamos estos miércoles de protesta y fue ver 20, 30 personas, 200, 300, 500 personas en la calle protestando en diferentes departamentos, ha sido un éxito rotundo. Creemos que el próximo año es un año clave, esencial, es un año electoral y aparte de ser un año electoral creemos que la espuma está subiendo, se va a rebalsar el vaso. La población quiere cambios y los cambios los tenemos que buscar desgraciadamente, los tenemos que buscar en las calles porque este gobierno no lo quiere escuchar. La estrategia entonces de la sociedad civil Marvin va a ser incentivar a la población, promover que la población llegue a votar a través de exigir cambios importantes en el tribunal electoral. Pero ¿qué pasa con el otro aspecto ya más técnico de la elección? Que es la posibilidad de que organismos internacionales observen que el proceso electoral sea limpio y transparente. Nosotros creemos que debemos de seguir el ejemplo que se han dado en los países latinoamericanos este año en las elecciones. Creemos que lo mínimo que podemos pedir es que se respete el voto de los nicaragüenses. Nosotros no estamos diciendo voten por tal partido o por tal opción, que se respete el voto de los nicaragüenses. Si en una elección libre y transparente gana el orteguismo, pues ok, eso es lo que la gente quiere. Pero si gana la democracia, eso es lo que la gente quiere. Ahora, este proyecto va dirigido a todos, a toda la población nicaragüense. No es por partido político. Aquí nosotros queremos al orteguismo, a los demócratas, a los conservadores, a los liberales, a todo el ciudadano que sea nicaragüense. Va dirigido a todos ellos. No es sectorial, sino que es a todo el pueblo en sí, en su conjunto, porque creemos que todos salimos ganando con una elección libre y transparente, vamos a tener un país en rumbo a regresar a la institucionalidad y al Estado de Derecho sólido que Nicaragua necesita. Carlos, ¿cuál va a ser el mensaje que se le va a transmitir punto por punto a la población? ¿Y esto se va a enmarcar en Managua, en el Pacífico, en un movimiento nacional? Principalmente es a nivel nacional. Queríamos iniciar Managua, es una plataforma donde podemos dar a conocer también en otros departamentos este mensaje. El objetivo de llegar casa a casa y hacerle cinco preguntas sencillas y básicas. Nosotros preguntamos a la población si alguna vez cuando ha ido a votar en el padrón electoral encuentra algún familiar fallecido que esté en lista de un futuro votante. Y la mayoría de los ciudadanos nos dicen sí, queremos una depuración del padrón electoral. Son preguntas sencillas si tiene cédula de identidad, si cree en el poder electoral. Y la mayoría de los ciudadanos han dicho que no cree en el poder electoral. Entonces creemos que estas preguntas sencillas y básicas las vamos a llevar alrededor de todo el país. Nuestra meta es estar en dos meses, tener todas las firmas, pero esta campaña va a durar todo el año porque necesitamos que el ciudadano tenga cédula. Queremos que los ciudadanos salgan a votar masivamente. Si salimos a votar masivamente, vamos a disminuir las posibilidades de un fraude electoral porque ellos apuestan la abstención. Si no salimos a votar, ellos agarran, preñan urnas y hacen lo que quieran con los votos de los nicaragüenses. Bueno, bien, estas firmas, además del ámbito internacional, se van a presentar a las autoridades electorales, al presidente de la república, ¿qué harán con ellas? Bueno, nosotros vamos a llevarlo a cada ciudadano nicaragüense, lo vamos a llevar a las calles también, vamos a andar en las rotondas, vamos a andar en los semáforos, vamos a andar casa por casa, como dijo Carlos. Bueno, si el presidente no recibe y en realidad mira que va a ser importante, sabemos que él, lo dudamos que no reciba, pero si lo llega a recibir sería una bendición de Dios en este caso, porque lo que queremos nosotros es, como te digo, no impulsar a que gane alguien, sino que impulsar a que gane la democracia. Y nosotros en el Movimiento por Nicaragua hemos sido un organismo que hemos buscado ser puente para que todos los sectores sociales de Nicaragua logren unirse para buscar un plan de nación importante. Es importante, Carlos, que sepas que este proyecto está llevado por varias organizaciones, como el Movimiento por Nicaragua, el Movimiento Democrático Nicaragüense, está la Coordinadora Civil, está otro organismo de sociedad civil, que hemos venido trabajando, el Movimiento de los Campesinos de Tierra y Lago y Soberanía también están apoyándolos y creemos que va a ser muy importante, porque es la primera etapa para que luego pensemos en un cambio y en una nueva Nicaragua que todos queremos. Bueno, muchas gracias Marvin Gómez, Carlos Bonilla, por estar aquí con nosotros en el programa.